Y vengo ante ti en adoración a darte mi alma y mi corazón Y vengo ante ti en adoración a darte mi alma y mi corazón Y es que eres tú mi único Dios Quien sana la herida que hay en mi interior Y es que eres tú mi único Dios Quien sana la herida que hay en mi interior Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Te doy todo mi amor Y es que no hay nadie como tú Jesús Y vengo ante ti en adoración a darte mi alma y mi corazón Y vengo ante ti en adoración a darte mi alma y mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma y mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Desde que salga el sol hasta la madrugada Yo te daré mi vida, te daré mi alma Y te doy mi corazón Y te adoraré desde que salga el sol hasta la madrugada Desde que salga el sol hasta la madrugada Nadie como tú, Jesús Puedo estar ansioso, puedo estar sin paz Puedo estar a punto de desmayar Puedo en un momento, en todo derribar Pero voy a ti y me vuelvo a levantar En ti está la fuente donde puedo yo saciar La sed que este mundo y su temor me puede dar Y está en ti, en ti, en ti Lo que yo busco está en ti Lo que tanto necesita hoy mi alma Está en ti, en ti, en ti Mi gran anhelo está en ti El refugio que mi vida desea Puedo estar ansioso, puedo estar sin paz Puedo estar a punto de desmayar Puedo en un momento, en todo derribar Pero voy a ti y me vuelvo a levantar En ti está la fuente donde puedo yo saciar Hacer que este mundo y su temor me puede dar Está en ti, en ti, en ti Lo que yo busco está en ti Lo que tanto necesita hoy mi alma Está en ti, en ti, en ti Mi gran anhelo está en ti El refugio que mi vida deseaba Todo deseo Está en ti Este es J Porque sin ti No tengo nada Y contigo lo tengo todo Para el único merecedor De gloria y honra Para ti Mi Dios Está en ti, en ti, en ti Lo que yo busco está en ti Yo no soy nada Lo que tanto necesita hoy mi alma Quiero estar con ti Está en ti, en ti, en ti Mi gran anhelo está en ti El refugio que mi vida deseaba Todo miseria Pues a tu lado tengo todo En ti yo sé que tengo todo De ti no me quiero alejar Señor Pues a tu lado tengo todo En ti yo sé que tengo todo De ti no me quiero alejar Señor O, 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 o J drought Jaldries Una carta de Dios Escucha lo que el Padre quiere decirte No, no trates de ocultarme la verdad Bien sabes que no te sientes igual Caminas por el mundo, mas hoy no tienes rumbo Y yo, yo, tratando de llenarte el corazón Calmando tus errores con mi voz Enviando mil mensajes, montones de detalles Llamando tu atención Pero es más importante cualquier cosa que yo Mas yo solo pretendo mostrarte mi amor Regresa a mi Para cambiar hoy tu historia Para mostrarte mi gloria Para cuidar tu destino y tenerte muy cerca de mi Regresa a mi Para mostrarte que te amo Para tomarte la mano Para enseñarte el camino y tenerte por siempre aquí Regresa a mi Oh 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 Mas yo solo pretendo mostrarte mi amor Regreso a mi Para cambiar hoy tu historia Para mostrarte mi gloria Para cuidar tu destino y tenerte muy cerca de mi Para mostrarte que te amo Para tomarte la mano Para enseñarte el camino y tenerte por siempre aquí Para cambiar hoy tu historia Para mostrarte mi gloria Para cuidar tu destino y tenerte muy cerca de mi Regresa a mi Para mostrarte que te amo Para tomarte la mano Para enseñarte el camino y tenerte por siempre Cerca, cerca de mi Esta canción es una reflexión que espero te llegue al corazón Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Él está con los brazos abiertos Esperándote Regresa, regresa, regresa ¡Suscríbete! 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 A ti que estás pasando por momentos duros Quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén A ti que las dificultades ya te ahogan Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús Amén Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy A ti que las dificultades ya te ahogan Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte Quiero animarte Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús Amén Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Por que se abran los cielos Que estén tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que el poder y la gracia del Señor Te cubra hoy Que el poder y la gracia Tú me has dado tanto Y eres más de lo que espero Más de lo que pude imaginar Calmas mi llanto Y en el tiempo más oscuro Llegas y me traes libertad Demuestras que me amas En cada gesto que viene de ti No existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Tú me has dado tanto Y eres más de lo que anhelo Más de lo que yo pude soñar Inspiras mi canto Y ahora sobran las razones Para agradecerte cada vez más Demuestras que me amas Demuestras que me amas En cada gesto que viene de ti No existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Che, Rodríguez Un sonido refrescante Es que tú me das tanto Más de lo que podría imaginar Y es por eso que te amo Pues contigo me siento volar Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Si es tu amor Es tu amor Es tu amor Y es que así es tu amor Tu amor Tu amor Tu amor O sea tu amor Tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh El camino Y que fuertes vientos han venido Sé que has pensado devolverte Por lo que de ti dice la gente Sé que hoy te sientes abatido Y una fuerte angustia has sentido Pero no desmayes hijo mío Porque en medio de la prueba estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Porque yo estoy contigo Sé que la tormenta te impacienta Crees que para ti no hay respuesta Sientes que tu vida ha terminado Y tú piensas que de ti me he olvidado Sé que hoy te sientes abatido Y una fuerte angustia has sentido Pero no desmayes hijo mío Porque en medio de la prueba estoy contigo Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Porque yo estoy contigo 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 Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Y yo estoy contigo Aunque la duda quiera aprisionarte Pase lo que pase yo no voy a dejarte Hoy es el día en que he venido a levantarte Yo estoy contigo Aunque la tempestad quiera detenerte Aunque los vientos en tu contra soplen fuerte Hoy es el día en que he venido a sostenerte Yo estoy contigo Cuando arrecia la tormenta Y se ahoga tu fe No ves que se abre la puerta Que hace tanto intentaste mover Hoy te sientes lastimado Y te duele lo sé El momento ha llegado Dios aumenta tu fe Y Él abrirá las puertas en los cielos Y verás la lluvia caer Y sabrás que Dios ha sido fiel Y Él abrirá senderos donde puedas caminar Y verás que Dios siempre ha sido fiel Y verás que Dios siempre ha sido fiel Cuando arrecia la tormenta Y se ahoga tu fe Y se ahoga tu fe No ves que se abre la puerta Que hace tanto intentaste mover Hoy te sientes lastimado Y te duele lo sé Y te duele lo sé El momento ha llegado Dios aumenta tu fe Y Él abrirá las puertas en los cielos Y verás la lluvia caer Y sabrás que Dios siempre ha sido fiel Y Él abrirá senderos donde puedas caminar Y verás que te da bien Y sabrás que Dios siempre ha sido fiel Y Él siempre siempre Y él abrirá las puertas en los cielos Y verás la lluvia caer Y sabrás que Dios ha sido fiel En los dos donde puedas caminar Y verás que te adhiel Y sabrás que Dios siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Hay un deseo en mi interior Que se ha ido tan adentro de mi ser Que ha rascado hasta mi alma y corazón Y me motiva a adorar plenamente aquel que me creó Ese deseo hecho en mí Que dependa solamente de su amor Que le dio una razón a mi existir Y no tengo otra cosa más que amarle El deseo de adorarte Camina conmigo El deseo de adorarte Me acerca a mi destino El deseo de adorarte Me sostiene y me mantiene ante ti Santo, el deseo de adorarte camina conmigo El deseo de adorarte me acerca a mi destino El deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti Santo, Santo, Santo Hay un deseo en mi interior que se ha ido tan adentro de mi ser Que ha rascado hasta mi alma y corazón Y me ha motivado adorar plenamente aquel que me creó Ese deseo hecho en mí que defienda solamente de su amor Que le dio una razón a mi existir Y no tengo otra cosa más que amarle El deseo de adorarte camina conmigo El deseo de adorarte me acerca a mi destino El deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti Santo, el deseo de adorarte camina conmigo El deseo de adorarte me acerca a ti El deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti Santo, Santo Tu amor le alimenta, me alienta, me sustenta, me trae paz Tu amor le alimenta, me alienta, me sustenta, me trae paz El deseo de adorarte camina conmigo El deseo de adorarte me acerca a mi destino El deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti Santo, el deseo de adorarte camina conmigo El deseo de adorarte me acerca a mi destino El deseo de adorarte me sostiene y me mantiene ante ti Santo, Santo Tu eres Santo Por eso no hay nadie como tú Santo, Santo Yeah Esta canción va dedicada para todas las madres del mundo Ustedes son la mayor bendición que Dios nos ha dado Para ti, Madre Kale Me diste la vida Me brindas tu amor Siempre tan atenta En cada ocasión Un ángel me guarda Por tu oración Por eso hoy te canta Hoy mi corazón Y hoy te digo Gracias Madre querida Por darme vida Por tanto amor Y hoy te digo Gracias Madre querida Por darme vida Por tanto amor Por tanto amor Soy Mi amor Oh Siempre tan atenta Siempre tan atenta Siempre tan dispuesta Siempre tan alerta En cada ocasión En cada ocasión En cada ocasión Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Y hoy te digo Te doy Gracias Gracias Madre querida Por tanto amor 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 Y yo te adoraré Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Me gusta Me gusta cuando me sorprendes Cuando sé que el milagro Ya está por llegar Y tú me tomas de la mano Me dices hijo yo te amo Mi vida entera Vi por ti Me gusta cuando yo me acerco a ti Y en la intimidad puedo adorarte Y yo te tomo de la mano Te digo padre yo te amo Y quiero darte todo a ti Te adoraré Hasta mi último respiro Te adoraré Hasta que ya mi aliento Deje de existir Te adoraré Hasta mi último latido Y yo te adoraré Por siempre a ti Te adoraré Te adoraré Por siempre a ti Y yo te adoraré Hasta mi último respiro Hasta que ya mi aliento Deje de existir Hasta mi último latido Y yo te adoraré Por siempre a ti Yo te adoraré Por siempre a ti Yo te adoraré Por siempre Yo te adoraré Por siempre Por siempre Sé que has fallado otra vez Te escondes, no sabes qué hacer Inclinas tu rostro y no me quieres ver Sé cuán afligido está tu corazón Sé que el dolor llena tu habitación Quiero sanar las heridas y calmar tu dolor Hijo, solo quiero hablarte Ya no tienes que alejarte Solo quiero abrazarte y quiero recordarte Yo soy tu Dios, quien sana tus heridas y el dolor Quítame el llanto de tu corazón Solo quiero hablarte No te alejes por favor Yo soy tu Dios, quiero mostrarte el verdadero amor Quiero llenar todo tu corazón Solo quiero hablarte No te alejes por favor Yo soy tu Dios Yo siempre estaré a tu lado Yo te tomaré la mano Yo siempre estaré en las noches de dolor Para abrazarte y calmar tu sufrimiento Para secar tus lágrimas Yo siempre estaré a tu lado Yo te tomaré la mano Yo siempre estaré en las noches de dolor Para abrazarte y calmar tu sufrimiento Para secar tus lágrimas Hijo, solo quiero hablarte Ya no tienes que alejarte Solo quiero abrazarte Y quiero recordarte Yo soy tu Dios, quien sana tus heridas y el dolor Quítame el llanto de tu corazón Solo quiero hablarte No te alejes por favor Yo soy tu Dios, quiero mostrarte el verdadero amor Quiero llenar todo tu corazón Solo quiero hablarte No te alejes por favor Yo soy tu Dios Yo estoy contigo Yo no te dejaré jamás No Porque siete veces cae el justo Y siete veces Jehová lo levanta Dios quiere hablarte Alpiolora, Madiel en los sonidos celestiales Esto es un asunto distinto Jane Rodríguez ную Ella es todo Su monsters Camila en toque Ant궈로 Señora Tiene Toque analyzing nu Gracias por ver el video.